Entre los siglos XI y XV, los reinos cristianos fueron conquistando los territorios musulmanes de la península ibérica, quedando bajo su dominio. Las luchas fueron prolongadas y violentas, pero tras las conquistas, muchos cristianos se trasladaban a vivir a las zonas conquistadas. La convivencia de los cristianos y de los musulmanes dio lugar a una nueva forma de construir, de decorar y de hacer arte que sería conocida como mudéjar. Se tomaron soluciones constructivas y elementos decorativos del románico, del gótico y de la tradición musulmana para elaborar una nueva expresión artística, que no era ni puramente cristiana ni islámica. El mudéjar no es un movimiento artístico unitario. Está fuertemente influenciado por la ornamentación y las estructuras arquitectónicas musulmanes de distintas zonas y épocas, dando lugar a características diferentes para cada región. Se puede hablar, por tanto, de un mudéjar leonés, toledano, extremeño o andaluz. Se le llamó mudéjar a la población musulmana que siguió viviendo en los territorios conquistados por los cristianos y bajo su control político. El término mudéjar es de origen árabe y viene a significar domesticado o doméstico, literalmente, los que se quedan. A este sector de la población, compuesto en su mayor parte por campesinos y artesanos, se les permitió, en principio y según los pactos de rendición, conservar su religión y sus costumbres a cambio del pago de unos impuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!